Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. La saga de la demanda de Ripple continúa. BidFX y Finastra se asocian para mejorar sus servicios. Los comerciantes de criptomonedas expresan optimismo en cuanto a Bitcoin, XRP y Binance Coin. Un banco japonés lanza un fondo de 300 millones de dólares. Scylla se asocia con Corpy para mejorar sus capacidades globales de cambios de divisas. Enjin lanza Affinity sobre Polkadot. Y las NFTs de Pixar se agotan. Estas son las noticias para este segmento. En la saga de la SEC vs Ripple, el tribunal ordenó a ambas partes que se reúnan y consulten para determinar qué descubrimiento adicional es necesario y que presenten al respecto una carta conjunta antes del 23 de marzo del 2022. Informando al tribunal de cualquier descubrimiento adicional que pretendan buscar y un calendario para ese descubrimiento. Esta orden se refiere al caso de la SEC en contra de Brad Garlinghouse y Chris Larson. BidFX y Finastra se asocian para mejorar sus servicios. En octubre de 2019, Ripple, la solución empresarial de cadena de bloques para pagos globales, y Finastra se unieron para ofrecer la tecnología de cadena de bloques de Ripple a través de las soluciones de pago de Finastra para admitir pagos transfronterizos rápidos. Ahora, en marzo del 2022, BidFX anunció su integración con el servicio de Finastra. Esto beneficiará a los clientes de ambas compañías al garantizar los servicios que abarcarán desde la ejecución hasta la liquidación. BidFX es un proveedor líder en la nube de soluciones electrónicas del comercio de divisas para el mercado financiero mundial. Finastra, por otro lado, es un proveedor de infraestructura de mercado con varios cientos de clientes, en su mayoría empresas e instituciones compradoras. Los comerciantes de criptomonedas están optimistas sobre Bitcoin, XRP y Binance Coin. Sentiment, que es una firma de análisis criptográfico, dice que los análisis de la compañía muestran que aproximadamente a partir del 10 de marzo, los comerciantes comenzaron a ver un potencial alcista para Bitcoin, así como para XRP y Binance Coin. Mientras tanto, Polkadot es una de las pocas criptomonedas con capitalización superior, donde el sentimiento de los comerciantes es más negativo de lo habitual. La firma también dice que los competidores de Ethereum, Tera y Solana han crecido exponencialmente en volumen ya que ambos criptoactivos registraron máximos históricos. El año pasado ha visto cambios importantes en el interés comercial. Está bien documentado que Luna y Solana se han tomado un lugar entre los 10 principales activos por capitalización de mercado, con volúmenes muy altos. Pero ha sido a expensas de Bitcoin y Ethereum los cuales han visto sus volúmenes disminuir. Sin embargo, aunque Bitcoin ha visto disminuir su volumen en los últimos meses, Sentiment dice que los comerciantes todavía están optimistas sobre la moneda. El Banco MUFG lanza un fondo de inicio de 300 millones de dólares en la India. El Banco MUFG de Japón, en marzo de 2018, anunció la firma de un memorando de entendimiento con el Banco Bradesco de Brasil. La colaboración fue para desarrollar un nuevo servicio de pagos transfronterizo, utilizando la tecnología de X-Rapid y XRP de Ripple entre los dos países. Ahora, en marzo de 2022, el Banco MUFG de Japón ha lanzado un fondo de 300 millones para invertir en nuevas empresas indias. El fondo del banco invertirá en nuevas empresas indias de etapa media y avanzada. El banco no ha especificado en qué área se dirigirá, pero ha señalado a la tecnología financiera que apoyan a los sectores de personas no bancarizadas, así como a la sostenibilidad ambiental y las energías renovables como industrias en auge en la India. A través del fondo, el banco también impulsará la colaboración con empresas prometedoras en las áreas de tecnología y explorará nuevas oportunidades comerciales. El Banco MUFG es el banco más grande de Japón y el quinto más grande del mundo en términos de activos totales. Scylla se asocia con Corp para mejorar sus capacidades globales de cambio de divisas. En marzo de 2018, Freedcore lanzó un programa con Ripple para probar el uso de XRP en los flujos de pagos a través de Xrapid, la solución de Ripple para liquidez a pedido. Ahora, en marzo de 2022, Scylla Inc., una plataforma de software de tecnología financiera que brinda infraestructura de servicios de pago, anunció que se asoció con Corp, una marca de Fleetcore que brinda pagos transfronterizos integrados y soluciones de gestión de riesgos cambiarios. Esta asociación ampliará las capacidades de pago transfronterizo de Scylla y el acceso a los mercados de divisas globales para sus clientes al brindarles acceso a más de 145 monedas en más de 100 países. Los clientes podrán usar sin problemas las opciones de pagos nacionales e internacionales. Enjin lanza Affinity sobre Polkadot con más de 100 juegos y aplicaciones. Enjin, el ecosistema líder en tokens no fungibles, ha lanzado su cadena emblemática Affinity sobre Polkadot. Como la primera paracadena de NFT que se lanza en la red de Polkadot, Affinity admitirá a CryptoBlitz y sus 1.1 millones de usuarios, con un compromiso adicional de más de 100 juegos y aplicaciones. Diseñado específicamente para eliminar las barreras de entrada a las NFTs y los juegos descentralizados, Affinity simplifica la experiencia del usuario y la economía de la gestión de activos digitales. Como la primera plataforma de juegos en impulsar la adopción de NFTs sobre Ethereum, Enjin ahora anuncia a Polkadot y Affinity como la próxima generación de juegos de la cadena de bloques. La caída de los NFTs de Pixar se agota en VV poco después del lanzamiento. Dentro de las 24 horas, posteriores a su lanzamiento en el mercado digital, los entusiastas de las criptomonedas compraron las 54,995 piezas de los tokens no fungibles de Disney Pixar Pals. El lanzamiento consistió de personajes y momentos icónicos creados por Pixar Animation Studios. El precio por cada NFT de Pixar era de 60 gems, o sea 60 dólares. Gem es el token nativo de la aplicación de VV. Se estima que la colección de NFTs obtuvo el equivalente a 3.3 millones de dólares. En el momento de esta grabación, los artículos de Pixar se venden por hasta 350 gems en el mercado secundario. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.